A ver si la hacemos aquí para bajar, si va, si subimos tenemos que bajar, y después pasando el camarógrafo. Ajá, ajá, no fue tan placentero. Bueno señores, para los que están ahí siempre viviendo las bahías, para los que están siempre pendientes de cada uno de nuestros videos, para acá, disfrutando un poco de este rico ambiente, acá en lo que es los bancos de arena, ¿verdad? A los famosos bancos de arena, acá en el estero Jaltepec, y mire que chivo, ¿verdad? Sí. Qué bonito, la verdad, bastante, ¿cómo se llama? Bonito el lugar, mire, los, ¿cómo se llama? Restaurantes, por supuesto, que ahora son una, ¿cómo se llama? Una de los, este, por así decirlo, este, uno de los atractivos, ¿verdad? De esta zona, y bueno, no sé, ¿qué pasó ahí con el camarógrafo? Me rayé ahí. Me rayé. Miren qué chulada, señores. Todo, cachimbonazo ahí, ¿verdad? No era el problema, me rayé. Y desde Morazán, papá. ¿Cómo estamos, brother? ¿Será que, bueno, nos hemos equivocado, o será que estamos viendo en persona y en vivo a King Flea? Ando, ando de vacation, aquí en este plato, ya no conocé. Ok, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¡Vamos, vamos! Pues sí, como yo me siento diferente, porque como allá en Morazán, solamente hay ríos, papá. Ok, hey, bueno, brother, para los suscriptores del canal de Tano503, ¿sabías que mi hijo es, este, un fan tuyo? ¡Hey, qué súper! Bueno, es más, Rodri503, ahí lo puede buscar, tiene 135 mil seguidores en YouTube. ¡Ah, qué súper! Y pues tiene su canal. ¿Tú tienes su canal? ¿Eres tú el que está grabando? Sí. Dale, que te vea en la cámara, yo te grabo, miren, es él, ya lo conocen, pero yo lo voy a grabar. Dale, dale, él es él, mire, el que está hablando, el maestro, ahí está. Ahí está, ahí está. Hey, brother, no, de verdad, nosotros te vimos ahí y, bueno, decía mi hijo, ¿será que será él? Y le digo, no, tal vez debe ser parecido, pero bueno. Sí, ya estoy, sí, ya estoy. The King Flip, come on, come on. Andamos con unos amigos y mi familia disfrutando súper acá. Está súper bonito, es mi primera vez que vengo acá. Excelente, brother. He estado nada más en las playas de Oriente, de San Miguel, de La Ullón, y todo, pero súper bonito. Súper bonito y nos acabamos de comer ahorita un tiburón. Híjole, hombre, qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Y dice... Vengo a hablarte de mi tierra, este es mi país, El Salvador, donde todo te queda cerca, desde la playa hasta el mirador. Desde que nací hasta que muera, yo soy de aquí. Quiero que me entierren en el pueblito donde yo crecí. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Con todos los poderes, señores. Solo me dejaste, baby. Saludos, miente. Gracias, brother. De verdad, un gusto también para mí. Bueno, amigos, para los que están también suscritos al canal de Tano503, los invito a que sigan a este salvadoreño. Sí, gracias. Verdaderamente un orgullo salvadoreño, brother. Gracias, señor. Para todos los que están ahí. Sí, escuchen mi música, también suscríbanse a mi canal. Gracias a Dios ya tengo la placa de YouTube también, como ustedes. Yo tengo 116.000 suscriptores en mi canal de YouTube y la gente está dura, siempre bailando. Y muchas gracias por el apoyo, de verdad. Gracias. Gracias, brother. Un gusto. Cuidado, nos vemos hace rato. Come on, come on, desde Morazán, papá, de King Flip, yo. Gracias, brother. Buenas tardes, brother. Ok, así que, señores, para todos los que están ahí pendientes. Hey, brother. Disculpa, él es de Maryland. Híjole, perdón, Alexi. Quería tomarte una foto contigo. Hay discurso, brother. No, no. Ok, gracias, gracias. Solo una foto, amigo. Vale, gente extranjera. Vale, brother. Gracias, gracias. Demos la vuelta para el sol, pues. Daniel, ya estás grabando. Bueno, señores, y mire, híjole. Para los que están ahí conectados, vean, para los que están pendientes ahí. Rodrigo dijo que era... La copia barata. La copia, dijo, barata, hijo. Este, la verdad que, bueno, no los imaginábamos, verdad. No los imaginábamos conocer acá, en las playas de, acá, La Paz, vean, este, en la costa salvadoreña. Señores, este, hay verdaderamente mucho, pero mucho que, digamos, disfrutar, vean. Y, sobre todo, acá también, miren, se vienen muchos, pero muchos turistas de diferentes lugares del Salvador y del mundo, acá, a compartir, verdad, esto bonito que es nuestro lindo El Salvador. Y, por supuesto, las playas de La Paz, acá, en lo que es La Puntilla, también va ahí con todos los poderes. ¿Cómo, cómo, cómo? Uf! V Jour 3. Gracias. Borat. Baila. V14. V15. V15.